Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con ustedes. La plataforma Colectivos es nuestra casa y desde ahí emitimos esta entrega, grabada poquito antes de ponérsela a usted al aire, este mismo día, martes 15 de septiembre de 2020. Programa urgente, programa necesario, programa que en algunos momentos podría ser incluso un poco duro, porque dura es la forma como nos están tratando. Y no hay por qué guardar tanto silencio, ¿no? No es que provocamos, suscitamos violencia, no. La violencia se produce cuando se atropellan instituciones, cuando se atropellan procedimientos, y encima hay una actitud jactanciosa de esa conducta, de esa conducta que, como digo, es muy violenta. Y como tiene especificidades un poco técnicas en el ámbito de lo jurídico, es necesario convocar a un doctor, un abogado, experto en el tema, conocedor del tema, y que además tiene una ventaja, porque tiene una arista de comunicador. Y la ventaja es que este personaje nos va a ayudar a salir del metalenguaje. Toda profesión tiene un metalenguaje. Entre ellos o entre ellas usan sus códigos y los demás nos quedamos afuera, sin poder abrir esos códigos. Pero no, la ventaja con Ramiro Aguilar Torres, usaremos, usará él, porque él es el que nos va a dar las explicaciones, un lenguaje que pueda ser asequible para todo el mundo, porque es urgente, necesario hacerlo de esa manera. Ramiro, bienvenido. Gracias, como siempre, por recibirnos. Un saludo muy cordial, Javier, un saludo muy cordial a todas las personas que nos están siguiendo, y listo para charlar, para descodificar, desencriptar ese lenguaje que tenemos los abogados, y poder llevar a quienes nos oyen una explicación sencilla, sin sacrificar la profundidad, pero en un lenguaje que todos entendamos. La idea es desencriptar esta justicia que además de tramposa, se abroquela, se esconde dentro del lenguaje difícil, para no darse a conocer como lo que es una gran farsa. A mí eso me hace acordarme de, hace acordarme de los economistas, tú eres mucho más joven que yo, no sé por dónde andabas en la década de los 70, cuando incursionábamos en el segundo gran momento petrolero ecuatoriano, digo, el primero debe haber sido comienzos de la década o del siglo XX, con los británicos en la península, la Anglo, en fin. Y la segunda gran etapa es cuando es el oriente ecuatoriano, y hay el golpe, primero el autogolpe de Velasco Ibarra, luego el golpe militar, y los militares asumen el poder en el Ecuador, porque se abría esa etapa del petróleo en el Ecuador, nueva etapa del petróleo en el Ecuador, da paso eso a una llamada clase media, sobre todo en Quito, el sueño de la construcción de la clase media, y ahí los economistas eran los gurús de la sociedad ecuatoriana, los quicuyos se les decía en esa época, y usaban un lenguaje súper críptico para explicar la economía, y nadie entendía de qué estaban hablando, parecían, eso sí, inteligentísimos. Claro, la sabiduría del que encripta, ¿no?, porque solo se entiende el mismo, y cuando es todo lo contrario, es decir, el conocimiento tiene que ser general, las explicaciones tienen que ser sencillas, y en el tema de la ley, y en el tema de los fallos judiciales, Javier, además tienen que ser sencillas porque están dirigidas al ciudadano, el ciudadano debe entender el lenguaje de la ley, para poder aplicarla, para poder someterse a ella, y el ciudadano tiene que entender el lenguaje de los jueces, para poder, primero, hacer control social de lo que ha hecho el juez, y segundo, para que tenga la ley y el fallo judicial ese efecto preventivo general, es decir, entiendo lo que dice el juez y no me voy a meter en una cosa similar, pero cuando todo se escribe en difícil, cuando todo se encripta, lo que quieres es esconder un chanchullo, al final del día. ¿La ley es o no un beneficio, o es o no más bien un derecho humano fundamental? Mira, yo creo que la ley es una creación del hombre para poder convivir, ¿sí? En ese contrato social primigenio, en el contrato social del que hablaba Rousseau, donde previo a eso tienes el estado de naturaleza, donde cada quien vive como puede, pero en un momento determinado la gente dice, a ver, así no vamos a poder seguir, tenemos que organizarnos, a alguien tenemos que cederle la fuerza para no matarnos entre nosotros, y tenemos que poner reglas para poder convivir. Esas reglas de convivencia son la ley, esas reglas a las que nos sometemos voluntariamente todos, por eso esa vieja y tradicionalísima definición del Código Civil, que es lo que los estudiantes de Derecho soñábamos con aprender cuando cruzábamos el umbral de la puerta a la facultad, ¿no? La ley, dice el artículo 1 del Código Civil escrito por Andrés Bello, la ley es la declaración de la voluntad soberana, es decir, la voluntad del pueblo, que manifestada en la forma prevista en la Constitución, prescrita en la Constitución, manda, prohíbe o permite. Esa sencilla frase que puso Andrés Bello en el Código Civil es la ley, ¿no? Es la declaración de todos nosotros, la voluntad soberana que se expresa en la Constitución y que manda, te dice qué hacer, te prohíbe, te dice qué no hacer o te permite, si quiere hágalo. Para eso el Estado también ha creado unas estructuras, porque tiene que trabajar con la ley, con esos códigos, con esos cuerpos que han sido construcción, digo, penosa por lo compleja, lo difícil muchas veces, pero construcción colectiva, ahí están los tratadistas, ahí está la jurisprudencia, ahí está la costumbre, y vamos armando esos cuerpos. Y entre las cosas que también necesitamos son jueces, por ejemplo, ¿no? Los jueces. Pero los jueces tienen que ser parte de la solución. Cuando los jueces son parte del problema, ¿frente a qué estamos, Ramírez? Frente a la negación del Estado de Derecho. Porque los ciudadanos nos sometemos a la ley. De buena gana, para ser sociedad organizada. Pero surge el conflicto. Y entonces, el Estado ha creado un grupo de funcionarios a quienes les ha entregado la responsabilidad de resolver los conflictos, de entregarle paz a la República. Es decir, el juez, al resolver el conflicto, entrega paz a la República con el conflicto deshecho por un fallo judicial. En el momento en el que el juez, cualquier juez, se vuelve un activista del conflicto, es decir, se vuelve un actor de la violencia política traducido o reflejado en la actuación judicial, el juez ha perdido su rol, ha perdido su razón de ser, el Estado de Derecho se niega a sí mismo y entonces el juez se vuelve un soldado de una guerra judicial. este famoso lawfare, esta guerra judicial, ya no necesitas grandes actos de violencia, ya eso está proscrito además por los organismos de derechos humanos, sabes que te van a correr, te van a cobrar cuentas al final del día cuando torturas, cuando matas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Tratas de violentarle a tu adversario político de otra manera y esa forma de violentarle de otra manera es romperle, quebrarle en su reputación, quebrarle en sus derechos, quebrarle en su libertad y además inhabilitarle políticamente. Entonces, cuando el juez cualquiera se vuelve un guerrero del lawfare, un soldado del lawfare, ya dejo de ser juez, Javier, ese es un personaje siniestro, un, un, la palabra exacta es un terrorista judicial porque lo que busca es eso, infundir el terror, el miedo en quienes hacen política para que se alineen de acuerdo a quienes al final del día son los, los ideólogos de este terrorismo judicial. Entonces, reformulo la cuestión, Ramiro, y mejor digo, el debido proceso es un derecho humano fundamental. Sin duda, sin duda, está garantizado en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, está garantizado en la Carta Interamericana de Derechos Humanos, está garantizado en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, es decir, no hay instrumento internacional de derechos humanos que no te garantice el derecho al debido proceso. Por otro lado, hemos hablado de los jueces, los administradores de la justicia, por delegación nuestra, los ciudadanos, las ciudadanas, que nos hemos organizado, construimos esta cosa que llamamos Estado y que tiene estas potestades, ¿no? Y nosotros se las hemos entregado. Pero tenemos que estar vigilantes para que no haya abusos de esta entrega de estas potestades. Pero a veces llegamos a pensar que los jueces son infalibles, que los jueces no se equivocan y esto es un error terrible. Hay muchos errores en la administración de justicia y esto es normal que existan los errores porque es hechura humana, ¿no? Pero los errores tienen que ser corregidos. Mira, el error judicial, Javier, es viejo como la historia de la justicia. Y el propio sistema prevé mecanismos para enmendar el error judicial. Y hay mecanismos en el ámbito nacional previsto en la Constitución y en la ley que es el famoso recurso de revisión. Es decir, ya se ha acabado el proceso, se acabó el proceso. Puede incluso haberse cumplido la condena y la ley es más rigurosa. Puede haber muerto el condenado si es que se encuentran evidencias posteriores al fallo condenatorio, si se encuentran evidencias que demuestran que la persona fue condenada por testigos falsos, por informes periciales maliciosos, entonces el Estado tiene la obligación de revisar la sentencia y de reparar el daño causado por el error judicial. Entonces, eso en el ámbito nacional y en el ámbito internacional está el sistema interamericano de derechos humanos que fue creado precisamente para enmendar aquellos errores judiciales que provocan violación a los derechos humanos y que al cual puedes acudir única y exclusivamente cuando has agotado la víctima. Entonces, en principio, el sistema judicial interno tiene también una válvula de escape, un mecanismo que se activa cuando se descubre el error judicial. Pero si te ha saltado eso y no operas dentro del ámbito interno, tienes todo el sistema interamericano de derechos humanos precisamente para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos rectifique los errores judiciales y lamentablemente condene al Estado cuyo sistema judicial o cuyo sistema administrativo ha permitido la violación de los derechos humanos, uno de ellos que es fundamental es el debido proceso. Ya vamos a ir al sistema internacional para poder rectificar los errores. Todo esto del error nos aproxima a lo que ustedes llaman el error inexcusable. A ver, el error inexcusable es una cuestión propia del lenguaje de los abogados y que tiene una traducción es en la mañosería del juez. ¿Sí? ¿Qué significa error inexcusable al final del día? Un error irracional. O sea, un error que va contra el sentido común. Una aplicación de la norma legal que es contraria a la recta interpretación lógica del texto de la norma. ¿Sí? Entonces, es inexcusable porque no hay explicación a una interpretación tan torcida de un texto que es claro. En realidad, el error judicial, en realidad, todo error judicial es inexcusable porque el juez debería usar todos los mecanismos previstos en la ley para evitar cometer errores. Pero como tú acabas de mencionar, la actividad judicial es una actividad humana y como actividad humana es una actividad falible. Entonces, el propio sistema encuentra los mecanismos de desbaratar los errores judiciales. Yo creo mucho en el derecho, Javier. Yo soy un hombre formado en el derecho intelectualmente, profesionalmente, pero además creo en el sistema porque el sistema se ha ido formando a lo largo de los siglos precisamente evitando las grietas, evitando la forma de hackear el sistema para que se rompa el sistema. Y si se hackea el sistema porque el error judicial es un hackeo del sistema, hablando en términos ya más tecnológicos, si se rompe el sistema, hay estos mecanismos para poderlo reencauzar. El tema es que debes tener sistema. El problema es cuando destruyes el sistema y entonces ya ningún mecanismo te sirve porque todo el aparato está roto. Es lo que los que hemos pensado llamamos la desinstitucionalización del Estado. Desinstitucionalizar el Estado es romper el sistema, entonces ya nada te sirve, no hay mecanismos de corrección. Es una computadora con virus, ya metas del programa que no va a servir porque está dañado el software del sistema. Es como acercarse a la distopía, ¿no? Es la sensación que me da, ¿no? Porque dejas como sin esperanzas a toda una sociedad. Ahora, el error inexcusable o el error judicial, yo no soy abogado como tú, así que yo ahorita mismo puedo estar cometiendo muchos errores, pero digo, está presente en casi todas las sociedades latinoamericanas. Se lo llama de distinta manera, pero está ahí. En el caso ecuatoriano es de relativa reciente data este concepto del error inexcusable. ¿Por qué, Ramiro? ¿Por qué tiene esta relativa reciente data? A ver, porque el Consejo de la Judicatura anterior, el de la década anterior, usó este mecanismo para suspender jueces de manera inmediata. Es decir, un juez debe ser suspendido también como consecuencia de un procedimiento administrativo donde se le permita defenderse. Es decir, señor juez, usted ha cometido un error, le abrimos un expediente administrativo. El tema judicial se resuelve vía recursos, pero el tema del comportamiento del juez vía un proceso administrativo donde le dicen señor juez, venga acá, usted ha cometido un error, defiendas. Pero el juez seguía subido sobre el proceso, es decir, seguía metido en el, era un tripulante loco que seguía dando golpes de timón. Entonces, el Consejo de la Judicatura anterior se inventó este error inexcusable. Es tan grosero el error que tengo que suspender al juez para que deje de ser un timón de loco, para que no conduzca ese barco del proceso hacia el peñón. Y eso fue muy controversial, Javier. Yo personalmente creo que es discutible, es discutible. O sea, un juez que libera a un narcotraficante, por ejemplo, o que libera al violador de una niña de 10 años. Exacto. O que ordena la prelibertad de un jefe mafioso o un juez que acepta una acción de protección e impide, por ejemplo, un proceso de contratación en el Estado porque hay un contratista que le conchabó al juez en cualquier cantón de la República para que pare el proceso de contratación. ¿Qué pasa, Javier? Ha pasado y sigue pasando. Entonces, ese juez comete un error inexcusable y es un timón de loco. Hay que sacarlo del timón para que otro juez cuerdo deshaga lo hecho por esta persona que tiene evidente interés en el proceso. Entonces, es discutible. Yo creo que sí debe haber la posibilidad de suspender a un juez cuando su comportamiento es manifiestamente malicioso. pero es obvio. O sea, en caso de pornografía infantil, por ejemplo, extrememos un poco los ejemplos para que las personas entiendan. Libera a un tratante de personas. Entonces, hay que actuar inmediatamente. Pero también el daño social que se hace es terrible. Correcto, correcto. Pero también si abusas del mecanismo se transforma en un instrumento de coerción a la actividad judicial. ¿Sí? Es decir, bajo la figura del error inexcusable terminas separando de la causa a jueces que te son incómodos por su independencia respecto del poder político. Entonces, como todo mecanismo, si abusas del mecanismo terminas pervirtiendo. Ahora, yéndonos al otro lado como contextualizando la conversación a la que vamos a ir desembocando, Ramiro, porque tú has, tienes un escrito absolutamente actual, la casación de Correa. No es tan largo, no es tan largo, así que la gente puede meterse en ello y tú adviertes en el primer párrafo voy a ser muy sencillo para que sea universal, para que todo el mundo lo pueda leer. Pero antes de llegar ahí quiero plantearte el otro extremo. No está tan lejos en esta sociedad vecina nuestra, Colombia, que la podemos criticar, que nos asusta, los niveles de violencia que hoy mismo se están sufriendo en Colombia son atroces, los medios lo ocultan, otra vez los medios, pero pasando un día en Colombia se está asesinando a dirigentes populares, dirigentes políticos, hay un estado de violencia increíble en Colombia y sin embargo ellos, no creo que ellos se lo han inventado, pero ellos usan un mecanismo de proteger a los jueces mediante el anonimato y que esos jueces puedan pronunciarse y no estén amenazados por esos juegos de violencia que tiene una sociedad. ¿A ti qué te parece? Peligosísimo. Peligosísimo y te digo que hay un antecedente que no es del colombiano sino es del peruano con los famosos jueces sin rostro que usó Fujimori para juzgar al terrorismo de Sendero Luminoso en el momento más gris de la represión peruana. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos dispuso que se vuelvan a realizar esos procesos ante jueces ordinarios con todas las garantías del debido proceso porque hay un principio básico, Javier, tú necesitas saber quién te juzga y quién te juzga necesita verte para respetar lo que los abogados llamamos un proceso de inmediación. Es decir, que haya este vis-a-vis lo que está pasando entre tú y yo en este momento. Nos estamos viendo los rostros y nuestros seguidores nos están bien. Entonces, sí, en Colombia se aplicó inicialmente esto del juez sin rostro por el tema de la agresión del narcotráfico. Es decir, llegaba el narcotraficante al despacho del juez y le decía la famosa frase de plata o plomo. ¿Qué quiere usted? ¿Dinero o quiere bala? ¿Plata o plomo? En el caso de los terroristas de sendero, pues también era una agresión al juez, a su familia, etcétera. Pero yo creo que es mejor que el Estado proteja el entorno del juez, le dé toda la seguridad, le blinde, le dé toda la seguridad a su familia a que lo oculte. Porque si lo oculta, ya no sabes quién te está juzgando, no sabes quiénes son tus testigos. Llegó al punto de extremarse la cosa y de que hayan testigos ocultos por el problema del peligro del testigo. Que es una cosa de la cual se está abusando en el Ecuador también. Estos famosos testimonios anticipados en Cámara de GES sin razón alguna. Entonces un delator que no tiene pruebas no le someten a un contrainterrogatorio porque la Fiscalía le ampara, le solapa, evitando que vaya a una audiencia pública y sea contrainterrogado y tiene que hacer un testimonio anticipado. Pasa en los grandes procesos, en los procesos públicos, pero pasa también, Javier, en los pequeños procesos. Pero tú... Perdona, perdona siempre las interrupciones, pero tú... Por favor. Tú dijiste hace poquito el Estado tiene que proteger a esos jueces y yo prefiero verlos vis-a-vis, cara a cara, para saber quién me está juzgando. Pero también dijiste pero estamos viviendo un grave problema de desinstitucionalización. Y si es así y el Estado está también contra la pared porque hay unos poderes económicos sobre todo tan grandes que pueden armar y desbaratar las cosas a su antojo. si ese Estado está así, ¿quién va a proteger a los jueces? A ver, a los jueces hay que proteger, debe protegerles la sociedad. Es decir, la sociedad tiene que hacer control social del fallo judicial pero también proteger al juez. Y proteger no solamente al juez, proteger en general al buen funcionario. y la seguridad del juez tiene que estar en manos del Estado. Mira, en Italia, en el momento más duro de la pelea contra la mafia en los años 70 del siglo pasado, a los jueces en Sicilia les ponían explosivos y les hacían volar por los aires. Los mafiosos, los carteles, los grupos mafiosos. Entonces, un juez, el famoso juez Falcone, por ejemplo, para que nuestros oyentes puedan googlear un poco y enterarse del tema. Entonces, un juez siempre está expuesto a los peligros que implica su actividad profesional. Pero a ver, Javier, si vas a ser juez, tienes que saber que estás sometido a esos eventos. Al igual que si te haces médico y eres cirujano, tienes que saber que en algún punto se te puede quedar un paciente en la sala de operaciones. Si eres abogado, tienes que saber que en algún punto puedes cometer un error y plantear mal un argumento. ¿Por qué? Porque eres ser humano, porque la justicia ni la medicina ni otra actividad humana está hecha por autómatas, por robots, por inteligencias artificiales. Sí. Entonces, en ese escenario, en ese escenario tú me dices, ¿puede el Estado proteger a los jueces? El Estado debe proteger a los jueces, pero la sociedad tiene que presionarle al Estado para que proteja al juez. El problema es cuando hay este hackeo del sistema, Javier. Déjame insistir nuevamente en la frase que todos vamos a entender. Cuando se nos entra un virus en el sistema y este virus comienza a cambiar la percepción del sistema. Entonces, los medios corporativos, los medios de comunicación corporativos, los grandes medios que están creando estas fake news, están posicionando estas verdades del offer, están funcionando como virus en el sistema. Están hackeando el sistema de tal forma que el juez se vea rinconado, pero ya no como un mafioso que le dice o plata o plomo. La frase del siglo XXI es o descrédito o plata. O sea, o te compra o te compro juez o te desacredito. Te aniquilo. Te prefieres y te aniquilo, exacto. Pero me quedo con esta figura que acabas de levantar. Bueno, para mí es nueva. Tú trabajas todos los días en esto, pero los medios son una especie de hackers, ¿no? Que se están metiendo sin duda. Hackers de la justicia, sin duda. Hackeando a la justicia. A ver, hiciste referencia al consejo de la judicatura anterior. Vamos precisando las cosas. Estás hablando entre otros, por ejemplo, de Gustavo Yalc, que preside el consejo de la judicatura. Y Rodríguez, Paulo Rodríguez, que fue el del consejo de la judicatura transitorio después de la consulta popular. Exacto. Con el transitorio podemos discutir un montón de cosas también, porque creó, nombró un montón de jueces también, ¿no? Exactamente. El anterior, el de Yalc, lo he escuchado a Gustavo Yalc, y Gustavo Yalc dice, el problema es con la justicia ecuatoriana, es que, y este fue un aporte que hizo, creo que, Juan Falconi, en un conversatorio que hubo con la Universidad Católica de Guayaquil, a veces los jueces hacen las cuentas y dicen, 2 más 2 es igual a 17. O cogen una receta para hacer pan y en vez de poner harina, ponen arena. Y entonces, ¿qué hacemos ante eso? Tenemos que actuar rápidamente porque el daño social es muy grave, no se puede dejar las cosas así. Y Gustavo Yalc dice, por eso hicimos concursos de mérito, por eso hicimos una inversión importante, les dotamos de mejores condiciones incluso físicas para su trabajo, porque íbamos a pasar también a la oralidad, inaugurar el sistema de la oralidad que es más rápido, es más claro, es más nítido, yo lo puedo presenciar, pero no puedes pasar a todo este sistema sin hacer inversiones previas del Estado. Todo eso se hizo, todo eso se hizo, dice, por ejemplo, Gustavo Yalc, ¿tú qué opinas? A ver, yo creo que hubo una gran inversión en términos materiales, de hecho ahora sentarte en una sala de audiencias es una cosa hasta de la que disfrutas, hay comodidad, hay grabaciones, hay aire acondicionado, el lugar está limpio. Te da dignidad, te da dignidad. Te da dignidad material, pero la justicia necesita dignidad en el fallo, ¿sí? si a mí me van a maltratar, me maltratan igual en un Mercedes-Benz o me maltratan igual en un bus antiguo. ¿A dónde quiero llegar, Javier, un poco para que nos entiendan las personas? Si bien hubo una gran inversión material, también calentaron las bolas de los concursos. O sea, el concurso era como el sorteo de la FIFA, meta la bola para ver qué juez le sale, qué juez sale sorteado, qué examen le tomamos y la boleta va a caer. La gente es la que escojo. Exactamente. Entonces, no todos los concursos fueron transparentes. ¿Por qué? Porque creo yo que el gran error que se cometió en la década pasada es que se buscaba un juez militante. Y esta no solamente es una discusión que hubo en el Ecuador, en la Argentina incluso había un gran una gran reflexión de un grupo de jueces que eran cercanos al proceso del kirchnerismo y que entendían el proceso, el proceso como una cuestión en la que había que ser militante. ¿Sí? El tema es que un juez no debe ser militante. Un juez debe ser independiente, debe ser imparcial, debe ser objetivo. Por eso yo me permití ponerle un tuit a a Rafael Correa sin el ánimo de hacer leña del árbol caído, sin el ánimo de patear en el suelo a nadie, pero sí con el ánimo de hacer autocrítica porque hay una posibilidad de que vuelvan a ser gobierno porque estamos en una ley democrática y tienen las mismas posibilidades que cualquier otro otro actor político y si vuelven a ser gobierno no deben cometer los mismos errores y esos errores se evidencian en esto que le decía yo. Mire, usted hizo una consulta popular, creó un consejo de la judicatura transitorio, hicieron un montón de concursos de jueces y muchos de esos jueces que fueron funcionales al proceso político de la década anterior terminaron siendo también funcionales al debacle de Moreno. ¿Por qué? Porque hubo un error en el proceso de selección. ¿Y por qué, Javier? Porque el proceso de selección de un juez no puede ser que te presenten un legajo de papeles que acreditan la meritocracia o no puede ser que participen en un concurso ocasional. Muchos hemos venido platicando desde hace años de la necesidad de crear una escuela judicial de posgrado. O sea, que un abogado termine el pregrado vaya a una escuela judicial de tres años donde termine pasando por pruebas psicológicas rigurosas pruebas académicas y luego salga de la escuela judicial y den vacantes de jueces en todo el país. O sea, una vacante de jueces en Saruma, otra en Chimbo, otra en San Miguel, otra en Gualaseo y después vaya creciendo en el escalafón judicial. Esa es una escuela judicial de verdad, no la que hay ahora que me mandan unos correos electrónicos por ahí donde me dice una sea un conversatorio donde cómo es la litigación oral eso no es escuela judicial para nada. Entonces, si bien hubo esta dignidad material de la justicia, creo que al Ecuador le falta todavía y mucho la construcción de la institucionalidad y de la fuerza objetiva de los fallos. Los jueces te dictan al final de la audiencia un fallo y después te mandan unas sentencias de 30 hojas como que escribieran un libro donde te citan autores y te citan autores y te citan autores ¿por qué? Porque están obligados a motivar las sentencias y alguien les dijo que motivar las sentencias es llenarle de citas. Cuando tú encuentras fallos de jueces colombianos o de jueces peruanos que son más sencillos estos son los hechos esta es la norma y por eso aplico la norma a los hechos aquí están las pruebas que demuestran los hechos entonces los ecuatorianos nos quedamos atrapados a veces en la parafernalia nos quedamos atrapados en la escenografía Javier y claro esa escenografía ayuda esto de la reforma de las salas de audiencia y demás porque la justicia se está quedando en la escenografía en tratar de repetir la escena de la película judicial en donde tienes el estrado donde tienes la oralidad donde te paseas por el estrado pero te quedas un poco corto en el momento en el que le pides de la justicia más que calidad en el fallo que sea un fallo apegado a la verdad pero es comparable todo eso con lo que pasó ya con el inefable doctor Trujillo y todas las designaciones que él hizo mira Trujillo que en paz descanse era un hombre de poco asidero siempre fue siempre fue es decir su participación en el congreso del 79 era una participación más bien menor luego fue candidato a la presidencia de la república por la democracia cristiana y tuvo una votación menor no te olvides que antes de eso había sido conservador y creó la democracia cristiana después se vinculó mucho a Pachacuti le hicieron el primer defensor del pueblo eso no funcionó renunció entonces Trujillo fue con los años convirtiéndose en un personaje funcional desde su poco asidero de esa necesidad que tenía de decirle al mundo que no era un perdedor un lúcer cuando en realidad lamentablemente siempre fue un lúcer un perdedor y para la desinstitucionalización del Estado para buscar personajes oscuros espesos de 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 odios inescrutables para convertirlos en mercenarios de una persecución política para convertirlos en mercenarios de lo que es lo que estamos viviendo pasemos a la casación y ya nos metemos en este texto que he anunciado que recientemente has publicado y que tiene elementos como para intentar entender qué pasó con el más reciente fallo la casación de Correa llamas tú en tu en tu artículo la casación es la sustitución a ver si yo me hago entender y no me repruebas no me dejas de año es la sustitución de una tercera instancia la casación antes teníamos esas hasta la tercera instancia podía ir un juicio pero luego tenemos la casación y la casación dices tú en tu artículo tú no puedes volver a abrir el cofre de todo lo que contuvo el juicio pruebas contestaciones a las pruebas defensas no en la casación voy a chequear si hubo o no fallos errores con todos los elementos para pronunciarse el juez ¿qué es la casación en definitiva? a ver la casación es una es una vaina que se creó a mediados del siglo XIX para evitar se creó en Europa para evitar que los juicios sean eternos porque una justicia que se demora una eternidad no es justicia no es justicia en el Ecuador tuvimos tres instancias que eran válidas en otro tipo de proceso en un proceso en un proceso escrito segundo las tres instancias también buscaban evitar el error judicial es decir tenías tres posibilidades de que se revise un fallo condenatorio con amplitud de revisión de pruebas y demás pero claro Javier los procesos eran eternos entonces los juicios duraban 10 años y el juicio que te dura 10 años es una falta ok entonces la reflexión que se hace el legislador es vamos a liberarle a la Corte Nacional a la Corte Suprema de Justicia de esta responsabilidad de revisar todo el proceso y vamos a dejarle como un tribunal especializado para que revise solo la última sentencia es decir los jueces de primera instancia y los jueces de segunda instancia tienen las manos libres revisan pruebas puedes actuar nueva prueba pueden revisar el proceso nuevamente y pueden dictar un fallo con las manos libres pero en algún punto hay que confiar en esos jueces confiar en el juez de primera instancia y confiar en el juez de segunda instancia a la Corte Nacional le dices a ver para que los juicios no sean eternos solo vamos a crear un mecanismo que sea un mecanismo de control público de la ley de la interpretación de la ley ¿a dónde quiero llegar con esto? a que cada corte en el país puede tener una lectura de la ley distinta si tú y yo leyendo un libro podemos de un párrafo tener lecturas distintas los jueces pueden leer una norma e interpretarla de manera diferente entonces lo que se busca es que haya una interpretación uniforme de la ley para que los ciudadanos volviendo a lo que decíamos al principio del programa los ciudadanos en lenguaje podemos hacer qué debemos hacer y qué no debemos hacer entonces la primera función del recurso de casación es tratar de uniformar la lectura de la ley velar porque la lectura que tuvo el juez inferior sea una lectura uniforme con el criterio que maneja la corte nacional respecto de cómo ha de entenderse la ley y esto tiene una significación importantísima en el tema de Correa a la que voy a llegar enseguida y la segunda razón ya más moderna es tratar de que la corte si es que una de las partes la parte condenada se ha sentido agraviada por el fallo es decir se siente perjudicada porque ha habido una errónea aplicación de la ley la corte vuelva a hacer una lectura no de la prueba sino de si esa prueba fue obtenida legalmente o no es decir me explico si yo demuestro que una declaración fue obtenida bajo tortura y esa declaración sirvió a lo largo del proceso para condenar a alguien esa declaración obtenida bajo tortura tiene que salir de ahí y si es que el juez de la corte provincial usó esa declaración entonces hay que sacarla de ahí y hay que y hay que cazar el fallo si es que yo obtuve un documento porque violé tu derecho a la intimidad y tu derecho a la inviolabilidad de la correspondencia entonces la corte nacional tiene que decir esta prueba fue obtenida ilegalmente saque la de ahí ¿de acuerdo? pero si es que no demuestro eso yo no puedo ir nuevamente sobre la prueba porque entonces estaría creando una tercera instancia y los procesos serían eternos entonces en el tema en el tema específico del caso de Correa la corte debía realizar dos cosas si la figura del peculado era aplicable si la norma legal del peculado era aplicable y si se había valorado la prueba de acuerdo con la ley porque en el tema de Correa hay dos cosas que hay que analizar desde el punto de vista legal primero si cabe el peculado aplicado a personas que en vez de quitarle dinero al estado le entregaron dinero a una campaña electoral el peculado es una estafa al estado entre particulares entre tú y yo funciona la estafa yo te estafé yo te quité dinero te mentí usé fraude usé fraude para quitarte dinero al estado yo no le puedo estafar pero puedo causar peculado pero en ambos casos yo tengo que beneficiarme del dinero o del público o del tuyo pero si en vez de beneficiarme del dinero si en vez de quitarte dinero yo te he entregado dinero suena medio medio loco que puede haber un peculado cuando yo le doy dinero exacto como no hay estafa o sea si tú me dices Ramiro me estafaste yo te puedo decir oye Javier ¿cómo te voy a estafar si te di 20 mil dólares y no te debía nada? sí o sea si yo te habría quitado los 20 mil dólares me dices Ramiro me estafaste pero si yo te doy pero dije hablamos de cualquier otra cosa pero no de estafa dijiste el juez de la corte nacional tiene que revisar si el juez de la corte provincial y pusiste un ejemplo si obtuvo un testimonio mediante tortura para el juez superior si encuentra eso dice esto no sirve lo quita correcto proceso y tiene que haber entonces un resultado distinto es obvio correcto es evidente correcto en el caso en el caso de la casación de Correa en tu escrito tú dices para se aplicó correctamente la ley al valorar la prueba que consistía en un cuaderno fabricado y escrito años después de los hechos esto se utilizó también como prueba es lo mismo del testigo exacto de la declaración obtenida bajo tortura no sirve esa prueba porque es fraudulenta correcto porque la prueba es fraudulenta entonces a la corte nacional se le olvidó revisar por ejemplo este detallito de unos cuadernos como fabricados ad hoc en el juicio correcto pero además hay una cosa que nos va a entender la audiencia perfectamente los cuadernos los famosos cuadernos el cuaderno de Pamela Martínez tenía unas anotaciones como como cuaderno de cuentas ¿no? un nombre y una cifra un nombre y una cifra un nombre y una cifra escrito por la señora Martínez o sea no es que Juan Pérez que había entregado dinero firmó en el cuaderno y dijo yo acabo de entregar dinero a Pamela que está mi firma no, no es al revés Pamela dice Juan Pérez me entregó dinero y firma en temas comerciales Javier la contabilidad del comerciante no hace prueba contra terceros o sea yo no puedo poner en mis asientos contables que Javier Lazo me debe 200 mil dólares porque el rato que yo vaya donde el juez a cobrarle a Javier Lazo el juez me va a decir sí pero eso lo acaba de escribir usted pues pruébeme que el señor Lazo hizo el desembolso pactó la transacción firmó el contrato no sé si estoy siendo claro en lo que estoy diciendo entonces la prueba madre contra Correa termina siendo el testimonio anticipado de Pamela Martínez que obtiene además a cambio de eso una muy importante reducción de su condena y al mismo tiempo un cuaderno escrito por la propia señora Martínez un cuaderno que fue fabricado es decir el fabricante lo hizo años después de los hechos y la señora recrea los asientos contables por llamarlos de alguna manera en un vuelo Quito-Guayaquil o Guayaquil-Quito no me acuerdo la ruta de 30 minutos años después entonces hay una cosa que los abogados solemos decir y es que los hechos hablan por sí mismos Javier o sea la lógica de los hechos a la final la acción de juzgar no es otra cosa que conocer los hechos encontrar pruebas para los hechos y aplicar una ley que sea en la que se subsuman los hechos pero si si te está circuitando la prueba es como que tú le condenaras a Juan Pérez por la muerte de Mario Zambrano y la autopsia es de María Beltrán algo está mal algo está raro aquí o te condenen por haber falsificado un por haber copiado un libro que no se escribe todavía que estoy extremando los ejemplos para poder en el caso de los cuadernos de Pamela Martínez que se dijo se los escribió en fecha anterior cuando se propone la prueba se puede con la prueba de la tinta determinar cuán antigua es la tinta eso se puede hacer científicamente sin duda dicen no, no, no no sometemos a esa prueba de la tinta porque la prueba de la tinta iba a dejar en evidencia que el cuaderno fue escrito posteriormente y no les aceptaron como nueva prueba no les aceptaron como nueva prueba en el momento de la audiencia de juicio el peritaje que determinaba la naturaleza posterior del cuaderno entonces tienes un poco para ir canalizando la cosa un elemento adicional Javier la Corte Nacional de Justicia recibe los recursos de casación que provienen de todas las cortes provinciales del país los recibe una sala penal de la Corte Nacional aquellos que son generados por decenas de cortes provinciales el juicio contra corredas de sustancia en 17 días el recurso de casación es decir se demoró menos en sustanciarse de lo que se demora usualmente un recurso de casación interpuesto en la Corte Provincial de Azogues en llegar a la Oficialía Mayor de la Corte Nacional de Justicia entonces la siguiente pregunta que uno debe plantearse es a la Corte plantearle a la Corte es oiga Corte explíqueme una cosa ok olvidémonos del tema de fondo del tema judicial olvidémonos de todo eso lleguemos al simplismo más grande dígame Corte ¿y por qué sustancia usted un recurso de casación en 17 días? o sea ¿por qué se saltó todos aquellos que estaban pendientes en el orden cronológico y despacha este en especial? ¿y por qué despacha este en especial justo cuando estaba por vencerse el término de inscripción de candidaturas en el registro del Consejo Nacional Electoral previa a las elecciones del 2021? Cuénteme eso dígame Corte ¿por qué lo hizo? ¿quién le pidió que lo haga? ya olvidémonos del fondo ¿quién le pidió que lo haga? ¿por qué lo hizo? porque es completamente anormal es el único recurso de casación en la historia de la República sustanciado en 17 días cuando hay otros que están pendientes entonces la pregunta a la Corte es esa ¿quién le pidió que lo haga? ¿y por qué lo hizo? entonces te vas dando cuenta Javier que nada encaja en quienes no estamos abogando por la inocencia o la culpabilidad de Correa o de las personas que están involucradas en quienes estamos abogando por el Estado de Derecho por el debido proceso por la institucionalidad de la República es decir la Corte se sacó la venda porque se dice que la justicia es ciega abrió los ojos aunque sea un ojo tuerto y actuó con ciertos intereses que ya no son los estrictamente jurídicos ya no es la prueba los testimonios los testigos sino hacerlo coincidir con un acontecimiento político y ahí está también una de las perversidades de este fallo correctísimo 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 y frente a eso la pregunta que toda persona debe estar haciéndose en este momento es ¿y qué hacer? o sea ya te han tirado todo el camión del sistema judicial pervertido encima ¿qué haces? y yo creo que los caminos son evidentes el recurso de revisión que es aquel sobre el que habíamos charlado al inicio de la revista como un mecanismo del propio sistema para evitar el error judicial porque aquí hay evidentemente testimonio falso el de la señora Martínez hay evidentemente una prueba fraudulenta que es el cuaderno y hay material para un recurso de revisión y no hay peculado como lo has dicho tú y no hay peculado exactamente puede haber puede haber financiamiento ilegal de campaña puede haber aportes ilegales de campaña pero el eje del Estado de Derecho es que te juzguen por lo que hiciste no por lo que quieren que hagas para que el peculado no prescriba para que puedan juzgarte en ausencia para que crees un eterno porque si no te si no te no te presentas a la justicia o no te aprenden eso no prescribe nunca y entonces quedas en el limbo en el limbo de la de la vida no solamente de la actividad política entonces esa perversidad en aplicación de la norma te pone también otro mecanismo para el recurso de revisión sin perjuicio de que la vía en el sistema interamericano es ancha como una autopista es decir ahí hay material para ir a la corte interamericana en demasía pero será una autopista de un largo trayecto hay sentencia ejecutoriada entonces tú creo que eres de la idea debido a ciertas perversidades en la administración de justicia que no se insista en ningún otro recurso en el ecuador y que hay que ir a instancias internacionales a ver yo creo que deben ir a instancias internacionales pero también me parece que la solución no va a venir por ahí la solución vendrá en 2021 cuando un régimen político que conviva democráticamente con la justicia o sea cualquier régimen político cualquier gobierno Javier demócrata que quiera convivir con la justicia en términos de respetarle un espacio de independencia e imparcialidad dejará libres de manos a los jueces para que puedan sustanciar un recurso de revisión y un recurso de revisión en este caso en particular será concedido ahí sí rápidamente porque se cae de absurdo el proceso principal pero obviamente para eso tienes que llegar a tener un régimen democrático el estado de derecho restituido y un gobierno que conviva democráticamente con la justicia y por eso es de la puro y la necesidad de meterle mano del nivel de que tiene el gobierno de Moreno y los sectores más rancios de la derecha y del neoliberalismo ecuatoriano de meterle mano a la elección presidencial de 2021 porque ahí necesitan mantener el control absoluto de la justicia este control protervo de la justicia enfermo de la justicia mantener el hackeo del sistema para que no se pueda reparar el error judicial dijiste ha quedado todo claro o más bien dijiste hay que preguntarle a los jueces por qué teniendo en línea otras solicitudes de casación usted escoge esta y en 17 días la resuelve porque usted tiene el otro acontecimiento las elecciones y la inscripción de candidaturas y usted quería llegar antes para impedir esa inscripción una cuestión clarísimamente política ¿no? política electoral no es la discusión de la política en el mejor sentido sino en el peor quizá en el peor sentido la discusión de la política ¿qué relación tiene esto? yo te planteo te pregunto por ejemplo con la declaración que hace la fiscal cuando al día siguiente dice muy suelta dice el Ecuador entero ha vencido esto es un triunfo del Ecuador entero el pronunciamiento de la corte nacional sobre la casación en el caso de Correa ¿ves una relación política entre la forma como resuelve la corte nacional las declaraciones de la fiscal? a ver las declaraciones de la fiscal son producto de la desmesura de la desmesura de un poder mórbido ¿no? a mí me preocupa más el tuit que pone el consejero electoral Luis Verde Soto después cuando pone un tuit y dice aquí la justicia ha abridado ahora le toca a la democracia alguna vaina de esas o sea tienes una semiótica de la una interpretación semiótica del tuit de Verde Soto que no debería haber dicho mi tío que debió haberse callado porque era miembro del consejo nacional electoral y lo que le faltó fue batir palmas lanzar petardos poner pirotécnicos salir a a danzar la danza apache de la venganza ponerse pintura de guerra o sea eh 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 Verde Soto celebró esto como un acontecimiento democrático lo cual es una barbaridad la fiscal a la final puede decir lo que sea ella también ya acabó de hacer el daño es decir el rol de la fiscal su rol de hacer el daño judicial está terminado ya logró la sentencia condenatoria que bata palmas que lance petardos que arme su fiesta es problema de ella tiene barra tiene barra también en los sectores de esa derecha no me acuerdo como la calificaste más rancia o no sé como la más rancia derecha ecuatoriana claro que claro que tiene barra porque además ella es un producto ella es un producto ella es un instrumento que fue creado para eso entonces la barra que le hacen a la señora fiscal es la satisfacción del creador cuando su criatura su golem termina cumpliendo el propósito para el cual le creaste el propósito de la señora Salazar fue inhabilitar a Correa y fue perseguir a dirigentes políticos y fue lograr lo que logró aplausos el golem logró su propósito si 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 a ver un poco los pigmaliones de la señora fiscal deben estar felices porque le esculpieron y le hicieron para ese propósito y por eso es la barra el tema aquí es que quien no debió haber hecho barra porque debió haber sido imparcial es un consejero del CNE al cual el tradicional subconsciente y te digo poco más hizo fiestas patronales por esto y eso es muy grave porque el CNE ya está embarcado en el proceso electoral y tenemos que confiar en la imparcialidad del Consejo Nacional Electoral y cuando está integrado por consejeros que no ocultan sus parcialidades eso mete miedo ¿no? digo no ese miedo paralizante sino otra vez atropellaremos las instituciones claro y además además te genera una cosa que hay que luchar Javier y es que te genera derrotismo porque tú ves que la justicia no funciona ves que el Consejo Nacional Electoral está con los dados cargados ves que hay una terrible represión policial ves que no puedes quejarte de la represión policial porque la justicia está del lado del gobierno tienes dos medios corporativos que ocultan todo esto entonces te vas venando de una sensación de impotencia y sobre eso hay que levantarse porque las dictaduras lo que hacen es meterte impotencia tatuarte la impotencia en el alma para que tú te sientas derrotado y vencido angustiado azorado y ya no protestes más entonces hay que vencer el derrotismo hay que vencer el miedo hay que vencer el miedo el miedo a hablar el miedo a expresarse el miedo a cuestionar la actividad pública y desde luego hay que hacer control electoral en 2021 independientemente del resultado pero yo creo que es importantísima la presencia de la ciudadanía en cada mes electoral para hacer control electoral y hay un estadio que está en la mitad de todo esto que es la calificación de las candidaturas ahí debemos estar muy pendientes los demócratas de que las elecciones sean reales de que sean elecciones entre los distintos sectores políticos del país y que no recurran a leguleyadas o argumentos irracionales para descalificar candidatos ya lo hicieron con Correa con el tema este de la sentencia condenatoria ok pero hay que velar por el espacio político y el respeto a ese espacio político y su derecho a participar en las elecciones ejerciendo su derecho de participación que además también está garantizado en todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos enfatizaste la palabra para un demócrata hay que garantizar que todas las corrientes se expresen para que la sociedad pueda escoger entre esas distintas corrientes porque si vas descalificando y eliminando a los que quieres descalificar y a eliminar no le vas a dejar opciones a la sociedad ecuatoriana le vas a obligar a que escoja de una sola tendencia correcto ya no son elecciones ya no es democracia ya no hay voto libre ya no hay elecciones reales si a mí me estás poniendo los candidatos que tú quieres poner y como el voto es obligatorio tengo que ir a votar entonces en realidad me estás secuestrando la democracia y yo tengo yo soy un rehén electoral un rehén político de aquellos que tienen en sus manos la posibilidad de diseñar la papeleta electoral a su antojo eso ya no es democracia eso es dictadura eso es eso es un gobierno donde no hay estado de derecho pero a eso quieren llegar a eso quieren llegar además bajo el el auspicio Javier probablemente de los argumentos más más despreciables el voto es obligatorio pero parece ser que la ministra de gobierno que no es en sí misma asambleísta y que no es una asamblea ella hizo unas declaraciones en las que dijo no vamos a pedir como requisito en cualquier trámite frente al estado la papeleta electoral y tampoco y tampoco le vamos a cobrar una multa ¿puede decir eso una ministra de gobierno? a ver mira la ley la vigencia de la ley radica en la posibilidad de que tú puedas usar la fuerza la fuerza la fuerza legítima para compeler a las personas al cumplimiento de la ley si la ley establece una obligación tiene que haber un correlativo al incumplimiento de esa obligación porque de lo contrario la ley se quedaría en letra muerta si es obligatorio pero si a mí no me pasa nada entonces la obligatoriedad queda en letra muerta y el legislador ecuatoriano lo que ha dicho es es obligatorio ir a votar eso está en la constitución y el certificado de votación es un habilitante para ciertos trámites de naturaleza administrativa de tal forma que si usted no va a votar le vamos a poner una multa pero además le vamos a generar este inconveniente de que usted no puede usar no puede hacer ciertos trámites administrativos mientras no explique por qué no fue a votar todo legítimo en la medida en la que el voto es obligatorio y la ley debe tener una consecuencia a la violación de la obligatoriedad en el momento en el que tú dices vamos a quitar las consecuencias a la obligatoriedad del voto en la práctica lo que estás haciendo es dándole una excusa a la gente para que no cumpla la ley con el propósito de boicotear la elección y yo creo que se dieron cuenta al final del día que precisamente los ausentes en esa elección iban a ser los no militantes porque la militancia uno de los actos básicos de un militante político es concurrir al proceso electoral y votar por su candidato la trampa la trampa le iba a salir en contra era un disparo a los pies por eso lo mencionaron y en el momento en el que se dieron cuenta lo que iba a pasar dijeron no, no, no ni lo han vuelto a mencionar siquiera porque se dieron cuenta que quienes iban a estar ausentes de la elección eran precisamente los no militantes y los no militantes son aquellos que al final del día harán la diferencia entre quien gane y quien pierda la elección pero la sola declaración desvela lo que están dispuestos a hacer eso es lo preocupante no, no importa se retractan ya no lo vuelven a mencionar pero lo dijeron están dispuestos a hacer cualquier cosa esa es la preocupación es que son los reyes del boicot o sea su consigna a ver los pigmaliones de la señora Romo los pigmaliones de la señora fiscal los que las crearon lo que buscan es boicotear el proceso electoral de 2021 y asegurarse además cuatro años más de un régimen neoliberal muy duro que es lo que están pidiendo los que pidieron los acreedores ecuatorianos los tenedores de los bonos antes de firmar la última renegociación asegúrenme usted dijeron asegúrenme usted que esto va a durar cuatro años y que va a firmar un nuevo acuerdo con el fondo y de hecho estamos a la puerta Javier de que nos firmen un nuevo acuerdo con el fondo donde nos tiren al suelo en ese escenario estos 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 golems Salazar Romo Jarrín Roldán Litardo estos golems creados por los grandes te estás olvidando Selly sí sí Selly por supuesto Selly por supuesto aunque Selly es es un agente político antidemocrático que ya cumplió su rol cuando pretendió la inhabilitación del movimiento compromiso social pero Selly también es un gol en producto de estos de estos creadores de criaturas para boicotear una elección entonces están dispuestos a todo pero sin duda que están dispuestos a todo porque además no tienes un contrapeso los ciudadanos no tenemos la capacidad de hacer un contrapeso cuando el apoderamiento del estado fue total lo único que nos queda es el control electoral y cuando estamos pasando esta pandemia ¿no? el confinamiento sí lo que estamos viviendo producto del coronavirus dos cosas más chiquititas porque me parece haber oído un timbre y quizás ese timbre te está señalando que ya tienes que ir a otra cosa y no queremos abusar has usado yo 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 te sé muy buen lector te sé muy buen lector eres un comprador de libros incluso lo tratas al libro como fetiche lo contemplas miras el lomo hueles hueles la goma revisas el diseño y después te metes en la lectura un libro que se lee que no se lee no es libro pero también es un fetiche y te sé buen lector de digo de libros y has usado los pigmaliones y perdóname ¿qué quiere decir eso? yo yo confieso mi ignorancia pero te lo estoy preguntando a ti pigmalión es un el mito griego de pigmalión es una cosa muy simpática era un escultor tan bueno tan bueno tan bueno que esculpió en mármol una mujer perfecta y terminó enamorándose del mármol enamorándose de su creación y y ese es entonces obviamente uso la figura de la escultura y de la y de la y del y del propósito como usé el tema del golem el golem también es una criatura artificiosa creada por una persona que le insufló vida estos estos a los que les gusta el la onda esta religiosa y satánica estos 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 demiurgos estos 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 incubos estas estas cosas que se producen en política pero me gustaba más el cine de pigmalión y por eso luce si se parece a miguel ángel que cuando hizo el moisés y lo terminó dicen en roma tiene tiene un golpe en la rodilla porque el propio miguel ángel le golpeó y le dijo habla desgraciado no puede ser tan perfecto y lo había hecho también lo último lo último de lo último dijiste Celi ya cumplió pero te quiero contar quizás estás enterado eres también una persona que se informa mucho muy activo en las redes sociales Celi por una perversa reforma en la ley de educación superior en la época de Augusto Barrera se permitió que si el contralor encuentra algún acto de corrupción en una universidad pública el contralor tiene la facultad de destituir a ese rector y eso está haciendo Celi en estos mismos momentos contra el rector de la Universidad Técnica de Manaví el rector Belis se me está escapando su nombre de pila y lo estoy queriendo recuperar porque lo conozco hemos conversado a través de palabra suelta a ver si alguien de producción me ayuda y me recupera el nombre el apellido es Belis y C lo está destituyendo el contralor por sí y ante sí tiene hoy la facultad de destituir a un rector de una universidad pública ¿qué te parece eso? no ha terminado la tarea del contralor es que es que Celi es una máquina de destitución es una máquina sí, cómo no es una máquina de destitución y a todo nivel o sea la contraloría habría que contarle a Celi y a la contraloría de Celi a este contralor destinado por la policía posesionado por la policía habría que contarle el número de IRPs de informes con indicios de responsabilidad penal que ha sacado Javier es impresionante el número de informes con indicios de responsabilidad penal eran fabricados en línea hay funcionarios que tienen veinticinco veintisiete exámenes especiales sobre las mismas cosas en Quito al inicio de la pandemia y esto sí quiero decirlo porque hay que hay que decir falleció atropellado un chico que fue exfuncionario del arcotel este chico que fue despedido del arcotel y al que le persiguieron con informes de contraloría no pudo conseguir trabajo en ninguna parte a pesar de ser un hombre calificado en términos de telecomunicaciones en términos de posgrados etc y no le quedó otra opción que ser repartidor de comida de estos servicios de estas aplicaciones que hay de repartir comida a domicilio delivery les dice el delivery exactamente y murió atropellado un carro le atropelló entonces cuando tú oyes esta historia tú piensas algunas cosas primero si el chico era corrupto ¿por qué muere atropellado repartiendo comida en una moto? claro si el chico se ve abocado a pesar de su formación académica y su formación profesional a hacer un trabajo honesto y digno que es el delivery pero obviamente para el cual estaba sobre calificado es porque se le impidió absolutamente trabajar en asuntos relacionados con su carrera por los informes de contraloría que le estaban haciendo esto no va a salir nunca en las grandes marquesinas porque es uno de los tantos funcionarios anónimos que han sufrido la persecución de la contraloría ¿por qué? porque había que generar los IRP como una especie de estadística de la maldad para cumplir los objetivos que le señaló Trujillo en el momento en el que decidió no evaluarle en el momento en el que decidió olvidarse de que Celia había sido incluso removido por el propio Poli horas antes de su posesión por la policía porque este hombre sin asidero que era Trujillo buscaba también este tipo de personas para darles carta blanca para hacer lo que están haciendo lo que hicieron y lo que espero dejen de hacer cuando el Ecuador regrese a la institucionalidad y Trujillo dijo nos olvidamos de Celia y se nos pasó un hombre sin asidero un perdedor al que lamentablemente le dieron poder al final de su vida y ese poder hizo que pierde el Ecuador entero a veces es malo confiar en los perdedores porque suelen ser anclas que te van llevando al fondo dijiste lo tengo que decir el caso de este ser humano que muere atropellado en su moto y que tenía una estupenda calificación y lo tienes que decir y lo dijiste y es conmovedor pero yo también te quiero contar que la persecución a Vicente Celi el rector de la Universidad Técnica de Manaví tiene una razón Vicente Celi perdona Vicente Vélez si la producción funcionó me hicieron una corrección oportunísima Vicente Vélez el rector de la Universidad Técnica de Manaví destituido por el Contralor por supuestas irregularidades administrativas es el suegro de Andrés Arauz o sea es el papá de la esposa de Andrés Arauz entonces son coherentes quieren seguir sosteniendo el discurso que todo lo que produce el progresismo este progresismo es corrupto de manera directa o indirecta siempre quieren sostener ese discurso y esa es la funcionalidad política de hoy atacar al rector de la Universidad Técnica de Manaví por el solo hecho de ser el suegro de Andrés Arauz ¿qué te parece eso? además es esta lógica del miedo ¿no? o sea es usar a estos a estos golems de la maldad política para seguir generando miedo entonces van quitándote aliados políticos porque la gente dice no no a ver sí puedes puedes responder puedes recibir una propuesta de alianza pero esa propuesta de alianza te somete también a que estos francotiradores te lancen una balacera sin temor de Dios para infundir miedo es decir para dejarte solo cuando yo te hablaba de vencer el miedo Javier también es vencer esto o sea el entender que si eres un demócrata y quieres pelear por la democracia tienes que vencer el miedo el miedo a que estos artefactos políticos creados por Trujillo terminen lanzándote a un francotirador muchísimas gracias Ramiro muchísimas gracias por habernos atendido otra vez y ayudarnos a hacer otras lecturas que nos permitan salir de ese discurso único porque también hemos hablado del gran conglomerado mediático que está hecho cargo del discurso único y de convencernos que aquí no hay otras interpretaciones posibles te agradezco mucho Javier para mí es un placer recordar que todavía esto no es la selva que todavía el derecho está aquí está junto a mí está junto a todos nosotros que esperanza hay pero hay que vencer el derrotismo hay que vencer el miedo y hay que convencerse de que el amor a la democracia tiene que ser bajo todo punto de vista mayor a las desavenencias a las animadversiones o al odio porque el rato que inoculas tu odio en las venas de una sociedad lo que estás generando es destrucción muerte pobreza cuando tú inoculas esperanza cuando inoculas respeto al otro estás inoculando progreso competitividad desarrollo creo que eso es lo que te puedo decir te habla un abogado que reflexiona desde el derecho y un político que reflexiona desde la calma de no ser candidato que probablemente ha leído en esto último a Martha Nussbaum la filósofa estadounidense que nos habla precisamente de inocular el odio en vez de hablar de la esperanza en una sociedad te reitero el agradecimiento Ramiro un abrazo Javier muchas gracias un abrazo a todos Ramiro Aguilar en esta entrega de Palabras Sueltas como siempre a usted le agradecemos la compañía pásenla bien do Ramiro Aguilar